Amigo Luis Alessar, ¿cómo estás? Buenas noches. Como siempre, con el gusto de saludarte a ti, a tu lindo auditorio. Oye, platícanos un poquito, ahorita, precisamente al término casi de la sesión de esta de Cabildo, el Consejo Ciudadano, el alcalde señalaba de las tarifas de MIA, que van a permanecer de las de junio hasta el cierre de año. Bueno, es un tema que ahorita no le vamos a modificar al tema de la tarifa, porque vamos a ir, está entrando MIA, vamos a hacer unos ajustes, vamos a analizar, y se va a quedar ahí, la tarifa no se le va a mover absolutamente nada. Es un bien también para el ciudadano, ¿no? Porque normalmente ya sabes que siempre que llega una empresa, todo cambia y les quieren subir. No, 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 vamos a ir con calma. Lo único que sí hago en un llamado, que por favor, que hagan su pago en tiempo y forma. Y MIA es muy amigable, va a ser muy amigable con el ciudadano. En verdad te lo digo, tan amigable que la tarifa hoy se va a congelar. Gracias, amigo. Hasta luego.